de un ordenador. Está formado por un microchip que va colocado sobre una tarjeta electrónica. Preparar el chip para su instalación en la tarjeta es una operación delicada y de precisión. Los científicos crearon el primer ordenador en 1937, pero solo sabía álgebra. El primer ordenador multiusos se creó en 1946 y era tan grande como 20 frigoríficos. En los años 50, los transistores sustituyeron a los voluminosos tubos de vacío. Después, los circuitos integrados sustituyeron a los transistores. Pero el mayor avance llegó en 1971 con los microprocesadores. Todos los componentes de un minúsculo chip hacen posible el ordenador personal actual. Todo comienza con un cuadrado de cerámica llamado sustrato. Sobre él irá el microchip. Una máquina aplica a la superficie del sustrato una capa de fundente, un agente químico que lo deja pegajoso y que sujetará el microchip hasta que esté soldado. En estas instalaciones se reciben los microchips ya hechos, con todos los circuitos en su sitio. Se coloca un microchip sobre cada sustrato. Una luz infrarroja guía a la máquina para colocar el chip en el lugar correcto. Se toma una muestra de la cadena de montaje para verificar la posición con un microscopio. El siguiente paso es la soldadura, en un horno a 365 grados. El calor funde las diminutas gotas de estaño del chip, uniéndolo al sustrato. A continuación se prepara todo para soldar una tapa de aluminio sobre cada microchip. La tapa tiene dos funciones. Proteger el chip y disipar el calor que éste genere. Un brazo robótico coge cuatro tapas de cada vez y las coloca sobre los microchips. A continuación pasan al horno de soldadura, donde estarán durante una hora a 150 grados centígrados. El siguiente paso es crear las conexiones eléctricas que conectarán el microprocesador con la tarjeta electrónica del ordenador. Todo comienza con unas diminutas piezas cilíndricas de estaño llamadas columnas. Un sedazo gigante hace vibrar las columnas mediante succión hasta que caen por los agujeros y se alinean de forma vertical para que puedan unirse al sustrato. Una máquina extiende una gruesa pasta adhesiva y después pega las columnas desde abajo. Se coloca el chip que lleva el sustrato sobre las columnas empastadas. El resultado es un microchip con mil conexiones. Para conseguir más conexiones, se usan bolas de estaño en lugar de columnas, porque las bolas son más robustas y fiables. También ellas pasan a través de un sedazo de succión, solo que en lugar de con pasta se pegan con fundente, el mismo agente químico pegajoso que se utilizó antes para fijar el microchip sobre el sustrato. El microchip, una vez terminado, pasa por un baño de agua y disolventes para eliminar cualquier sobrante de fundentes o contaminantes. La última parada es el control de calidad, que incluye 12 horas en un horno a 140 grados centígrados. Desde aquí, el microprocesador pasa a otra fábrica, donde lo soldarán a una tarjeta electrónica. El pequeño cerebro ya está listo para ponerse a trabajar.